Que el Código Penal chileno funcione coordinada y consistentemente entre sus artículos y sanciones es el desafío que se plantea en la reforma de este documento legal, de acuerdo al académico de la Universidad de Talca y doctor en Derecho, Francisco Maldonado. El profesional detalló algunos aspectos importantes a desarrollar, considerando el anuncio efectuado por el Gobierno sobre un proyecto de ley que creará un nuevo Código Penal para Chile. El especialista, quien además es director de Magíster en Derecho Penal de la UTALCA, explicó que un proceso de coordinación debe regular todas las instituciones a través de las cuales funciona el derecho penal. Un proceso de codificación, un nuevo Código Penal, se explica más bien como una posibilidad de poder armonizar la regulación. En el caso nuestro, nuestro código data de 1874 y el mayor problema que presenta en la actualidad, que tiene un grado de efectividad que es calificado como bastante bajo. Nuestro nivel de prevención delictiva a partir de las normas penales suele ser mal evaluado. De acuerdo a Maldonado, el Código Penal busca como fin último disuadir, intimidar y sancionar a quienes cometan ciertos delitos. Por ello, si existen mensajes contradictorios, el nivel de eficacia baja. Como resultado, argumentó el especialista, Chile registra casos en los que pierde la proporcionalidad y se envían mensajes contradictorios a quienes se enfrentan a la decisión de delinquir o no. Y a mi juicio ello se explica porque durante estos 130, 140 años, hemos ido reformulando a parches algunos aspectos de la legislación. Hemos ido creando a partir de leyes especiales nuevo ámbito. Hemos ido cambiando algunas partes del código. Y eso se traduce en la actualidad en un gran contenido de legislación dispersa que no siempre emite mensajes coherentes. Y lo trato de graficar con un ejemplo. Cuando se eleva la pena del robo y nos queda la sensación de que eso no funciona y volvemos a subir la pena del robo, llega un momento en que la pena del robo termina siendo tanto más grave que la del homicidio. Y eso se traduce en que nuestra valoración de la vida y de la propiedad parece distorsionada. Frente a estas inconsistencias, el profesor Maldonado recordó que en los últimos años efectivamente han aumentado los delitos de robo con homicidio en nuestro país, lo que es una muestra gráfica de que no basta con la decisión de subir las penas. La codificación es un momento para armonizar. Y la idea de armonía no es solamente una pretensión estética, sino que se traduce en la mejor transmisión de los mensajes que emite el sistema penal. Buena parte de la eficacia de un sistema penal está dado por el sentido comunicativo de la norma que prohíbe y amenaza con pena, o por el padecimiento de una condena frente a cómo va a ser nuestro comportamiento futuro.